Un joven usuario del FIFA le quería preguntar ¿Qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate por favor al micro, ¿qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables Por no decir que son una basura Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA Le quería preguntar, ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate por favor al micro, ¿qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables Por no decir que son una basura Ahí estamos La colleja, la colleja suave La colleja es muy Muy buena, muestra por la cara, por la edad De hecho, ahora lo entendéis Tenemos aquí a un joven usuario del FIFA Le quería preguntar ¿Qué te parecen los comentarios del FIFA? Acércate, por favor, al micro A ver, me parecen bastante mejorables Por no decir que son una basura Ahí estamos